que los escándalos de Carlos Romero de Shams y lo que se sabe de su fortuna. Pues bueno, tenemos como escándalos el quinazo, ustedes lo recordarán, ahí lo estamos viendo. También tenemos el Pemex Gate, esto fue en el 2000, 2001, patrocinado por el PRI y por el PAN, también porque siempre han sido el PRI. También tenemos el préstamo de los 500 millones de pesos que se autoadjudicó en 2013, más de una década después del escándalo de Pemex Gate. El diario Reforma, bueno, pues dio a conocer que Felipe Calderón le dio un préstamo a Petróleos Mexicanos por 500 millones de pesos, de los cuales pagaría en un plazo de 10 años y sin intereses. Ahí lo podemos observar, más de 26 años siendo dirigente sindical. Y bueno, así como esta mucha, pero mucha cola que le pisen a este señor, huyó de México, ustedes lo recordarán, justo cuando llega el presidente Andrés Manuel, él argumentando que se iba de vacaciones, ahí le sacaron unas fotografías, ustedes recordarán, pues ahí él muy a gusto, desayunando, creo que estaba escondido en Argentina. En el 16 de octubre del 2019, Carlos Romero de Champs renunció a su cargo como líder sindical de Pemex. En medio de una serie de denuncias en su contra, fue acusado por presunto enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavaba dinero y defraudación fiscal. Y si bien es cierto, bueno, pues hubo denuncias en su contra, siempre hubo un poder judicial que lo amparara. Y le permitió, con ese emparo, escaparse del país. Aunque renunció a su cargo, se mantuvo por varios meses después como trabajador de petróleos. Y es que renunció a su cargo como líder sindical, pero seguía operando y recibiendo lana de Pemex. Algo que, bueno, el presidente, pues, presionó para que esto no fuera así. Y finalmente, en 2021, tras un exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero de Champs dejó de ser trabajador activo de la petrolera. En octubre de 2019, la Fiscalía General de la República confirmó que el exlíder petrolero huyó del país a cinco días de presentar su renuncia al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Tenemos que la Fiscalía informó que giró un oficio a la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de detenerlo porque no querían que saliera, así como a 11 familiares de este señor. Las autoridades ministeriales también solicitaron al Interpol la ficha azul para localizar al exdirigente petrolero, a las procuradurías, pero obviamente lo estaban defendiendo, a las fiscalías del Estado y pidieron copias legibles y certificadas que respaldaban la información del requerimiento de un plazo de cinco días para que se presentara o se entendería que el señor estaba cayendo en rebeldía, es decir, que sí era culpable y que sí debía de enfrentar un proceso. También cómo olvidar la investigación de la Fiscalía. En octubre de 2019, la era de Carlos Romero de Shams terminó luego de que se llevara a cabo la primera votación democrática en el sindicato y esto fue posible gracias a unas reformas que se llevaron a cabo, ustedes lo recordarán, donde inclusive quien apoyó esa reforma laboral fue María Luisa, hoy secretaria de Gobernación, también nuestro compañero magistrado, que había sido invitado aquí al espacio del charro político Plácido Morales y bueno, pues ahí termina la era de los 26 años al frente. Imagínense, esas sí eran, sí eran dictaduras perfectas, ahí me ando saliendo del recuadro de, pues del coraje que a uno le da, que se le llena el buche de piedritas y no es posible que si tenemos a un buen presidente no le puedan permitir tener otro periodo más. ¿Cuántas veces se reeligen los diputados? Y si se cambian de partido, pues tienen más oportunidades diputados, senadores, líderes sindicales. Hay mucho trabajo por hacer y ahí lo podemos observar. La Secretaría de la Función Pública también confirmó que había una investigación en contra del líder sindical. Misma investigación que no ha concluido y que engloba, bueno, pues engloba justamente transacciones y aquí lo podemos observar por parte de la UIF. Tenemos que la UIF investiga las operaciones de Carlos Romero de Shams por más de 309 millones de pesos. Esto desde 2021. Ya estamos a 2023, pero esta investigación no había estado cerrada. Curiosamente, de estos 309 millones, solamente estos 309 millones, quienes aparecen como prestanombres son tanto la esposa del hijo como el esposo de la hija. Ustedes recordarán ese polémico video que se vio hace unos, pues sí, unos ayeres donde se veía ese Ferrari de oro, ¿no?, del hijo de Carlos Romero de Shams. Pues sí, hasta esas alturas, hasta esos niveles de corrupción llegaban los saqueos. Pero México es tan grande, mi querida familia, que no se lo han podido acabar. Pero si no ponemos un alto y eso lo decidimos, pues desde antes de 2018 queríamos poner el alto desde el 2006, pero le robaron la presidencia dos veces a nuestro querido presidente, que es un honor estar con López Obrador. Pero lo que sí es una realidad es que en 2018 demostramos que el pueblo, el pueblo es el que quita y el pueblo es el que pone, y ya no creemos a tanto méndigo ratero. Eran la monarquía perfecta, eran los intocables, y hoy este proceso lo estamos repitiendo con los ministros de la Suprema Corte, que han liberado, han avalado, han protegido a delincuentes de cuello blanco como lo hoy representó el mismo Romero de Shams y toda su dictadura al frente del sindicato de Pemex. Porque ni siquiera se puede decir que fue un buen líder sindical. Un buen líder sindical es aquel que ve por los derechos de los trabajadores, que integran a ese sindicato. Ese viejo, ese viejo, ¿por quién vio? Por él, su familia y los corruptos. Pero antes, y eso lo dijo hoy López Obrador en la conferencia mañanera, y es lo importante de escuchar estas conferencias mañaneras. Antes, pues se permitía la corrupción porque de esa forma maiciabas, es decir, llegaba el líder sindical, maiciaba a los trabajadores o a los altos funcionarios del sindicato. ¿Y qué generaba eso? Bueno, pues que ahí lo permitieran, lo mantuvieran, lo respaldaran y lo defendieran, inclusive, porque maiciaba a los importantes o los machuchones que integran, pues, este consejo del sindicato y, pues, les valía un reverendo cacahuate lo que realmente quisieran los trabajadores. Así era y por eso se permitía la impunidad, porque si robaba el de arriba, pues, también podían robar los demás abajito, ¿no? Es parte del mensaje que hoy quiere acabar la cuarta transformación. Y, bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera se investiga las operaciones financieras del exdirigente sindical. Si bien es cierto, y eso, pues, lo sabemos, cuando hay deudas y falleces, bueno, pues, por ley, hay ciertas deudas que, pues, ya, este, no se pueden, pues, son intransmisibles, es decir, que no se le pueden pasar a tus familiares, pero aquí no estamos hablando de deudas, aquí estamos hablando de un delito. Estamos hablando de propiedades que todavía existen y que fueron traspasadas, hicieron triangulación de recursos y eso, eso no puede quedar impune. Aunque salga la hija, el hijo, a decir que esa es su herencia, ni más, esa no es su herencia. Ese dinero es de los mexicanos y debe de regresar. ¡Gracias!